Instrumenta Oaxaca 2016 presentó su agenda de actividades, diálogos entre la oralidad y la música escrita, esto en 10 escenarios de la ciudad de Oaxaca, donde destacará la presencia de más de 100 músicos tradicionales, invitados y seis estrenos de obra a lo largo de 18 conciertos. Jaime Katz Morales, secretario de Turismo Municipal de Oaxaca, dijo que el presidente del municipio capitalino, Javier Villacaña Jiménez, ha sido muy responsable para llevar a cabo estos proyectos. En Oaxaca es fundamental el desarrollo turístico y que este tipo de eventos como es Instrumenta Verano, pues precisamente nos da la oportunidad de poner en la cartelera a nivel mundial a Oaxaca nuevamente. El presidente municipal Javier Villacaña ha seguido con mucho empeño durante estos tres años de la administración, darle todo su apoyo en todos los sentidos al Festival Instrumenta, al maestro Ignacio Toscano, le agradecemos que siga haciendo esto por Oaxaca, este esfuerzo y además quiero en este momento hacer un agradecimiento a la Secretaría de las Culturas de la República por el apoyo también que se da para el mismo festival a través del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. En este sentido, el director general de Instrumenta Oaxaca, Ignacio Toscano, señaló que esta treciava jornada musical se realizará del 15 al 27 de noviembre, donde Instrumenta Oaxaca dará continuidad a su misión educativa al vincular los contenidos del proyecto denominado Etnografía de las Culturas Musicales en Oaxaca. Las ideas de Instrumenta surgen de la comunidad musical, de directores, de compositores, de ejecutantes. Rubén Luengas, coordinador del Programa Académico y Artístico de Instrumenta Oaxaca, enfatizó que diálogos entre la oralidad y la música escrita es un lema que define Instrumenta, cuyo eje conductor radica en la investigación académica denominada ECMO, ejercicio respaldado por más de 25 investigadores. La demanda específica que realiza el sector cultural a través de una alianza con el CONACYT en algo que se llama el FOMICS o los fondos mixtos y lanzan una convocatoria nacional y abierta para saber y conocer el estado de la música en el estado de Oaxaca para la generación de recomendaciones para la política, para generar una política pública para la música. El ECMO es un proyecto de etnografía musical, es decir, una descripción basada en el trabajo de campo en el que se realizaron entrevistas a profundidad con los diferentes actores de la música. Este encuentro se realizará en memoria de dos oaxaqueños fundamentales, el primero, Arceli Ñañiz, periodista y escritora, y Rubén Vasconcelos, el gran coronista de la ciudad de Oaxaca. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Damon Sánchez.